Contagios de COVID-19 registran la mayor alza semanal desde el inicio de la pandemia. El ministro de Salud reportó 47.137 nuevos infectados entre el lunes 10 y el domingo 16 de enero, lo que representa un incremento de 144% con respecto a la semana previa y la cuarta mayor cifra semanal desde marzo del 2020. Los casos activos llegaron a 47.076, un aumento de 140%. Expertos plantean que para controlar el brote deberían aplicarse retrocesos comunales en el plan Paso a Paso y prevén que esta semana será clave para determinar tendencias en las UCI. Senado repone debate e indulto a presos del estallido sin lograr listado único de beneficiados. La Comisión de la Constitución puso el proyecto en tabla para su reunión de mañana. La ausencia de una nómina única de las personas que serían beneficiadas con la medida es la principal dificultad que ha tenido la iniciativa en más de un año de tramitación en esta instancia. La puesta en debate nuevamente del proyecto se da luego de que el presidente electo, Gabriel Boric, emplazó al Senado a aprobarlo antes de finalizar la actual legislatura. Ofertas laborales casi se duplicaron durante 2021 respecto del año anterior. El mercado laboral siguió recuperándose en diciembre, consolidando la mejora en comparación con los primeros meses de 2021 y también con el año previo tras el levantamiento de las restricciones sanitarias y la reactivación económica, lo que generó una mayor demanda por mano de obra. El índice de avisos laborales en Internet, realizado por el Banco Central, llegó el mes pasado a 101 puntos, subiendo 45,7% en relación con diciembre del 2020. Pensión garantizada universal vive horas clave para un acuerdo. Hoy se prevé que la Comisión de Trabajo del Senado vote la creación del subsidio estatal, mientras que mañana la Comisión de Hacienda iniciará el trámite de proyecto de financiamiento. El gobierno se reunió ayer por la mañana con representantes del presidente electo y senadores de oposición, y luego con senadores del oficialismo. El compromiso es despachar la ley este mes, para comenzar a pagar en febrero. Roberto Viciano, académico español, el poder judicial debe ser controlado por un órgano externo. Soy un total defensor del Tribunal Constitucional. El profesor de la Universidad de Valencia se muestra contrario a entregar el control de la constitucionalidad a la Corte Suprema. Como han propuesto convencionales, en la convención surgen otras alternativas. Felipe Kast, en aniversario de Bópoli. Nos hubiese encantado tener un resultado mejor. Era difícil, teníamos la mochila del gobierno. El senador participó en el noveno aniversario del partido, donde reflexionó sobre las elecciones parlamentarias. La tienda, además, coincidió en que quieren ser una oposición colaborativa ante el futuro gobierno de Boric. Más de la mitad de las comunas del país se encuentra bajo escasez hídrica y expertos llaman a adaptar ciudades. Estas resoluciones buscan contener el impacto de la sequía con beneficios como camiones aljibe. Hay regiones como Valparaíso o los ríos donde el 100% de sus habitantes vive bajo este decreto, según la Dirección General de Aguas. Fiscal de la Araucanía, la violencia rural es el problema de seguridad pública más relevante del país. Roberto Garrido, jefe de la Fiscalía de la Novena Región, pide más recursos para que las policías investiguen delitos que ven al alza. Dice que la colaboración entre el narcotráfico y los grupos más radicales es cada vez mayor. Manuel Pellegrini celebra en el polémico Derby de la Vergüenza. Betis venció 2-1 al Sevilla en la finalización del partido, suspendido el sábado. Se le ha hecho un daño muy grande al fútbol, dijo el entrenador chileno. Su equipo pasó a octavos de final de la Copa del Rey.